El bien por cada uno de nosotros para que quejamos de Dios la presencia, de Él, de nuestra vida, las bendiciones para seguir adelante buscando lo que es correcto para nuestra salvación, ponernos al Señor. Por todas las paredes, para que el Dios Todopoderoso conceda fuerza a Él y hace la construcción de la familia y de la comunidad de fe, para que sea un lugar de salvación y lugar de presencia de Dios, oremos al Señor. Por la iglesia, por los sacerdotes, por el origen de este dios, por todos los que preocupo con la salvación y el pueblo de Dios, oremos al Señor. Con nuestro Papa Francisco, para que Dios le posee la salud y verdadera iluminación para que ilumine nuestra iglesia en este momento en Cristo, oremos al Señor. Amén. 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 Ahora, mañana, te voy a invitar a usted para ofrecer, y te puedes llegar un poquito más aquí, para ofrecer aquí a ti, una restauración que usted trae. ¿Qué? 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 ¿Qué te vas a ofrecer para ti y la vida de sus hermanos a nuestro Señor? Sí. Gracias por el día de hoy, Dios Cristo, a salvarme, y a tu Espíritu Santo, Padre, que es el consejo de sí, a todo lo que deseas en mí, por tu importancia y amor. Con tu gracia, me pongo, me pongo a servir a mis hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. Recon salvo a ti, María, Madre de Jesús, y Madre de Dios, tú estás muy cerca de él, y eres mi momento de fe. Con ser de mi vida, finalmente, es de verdad, lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios, con lo que hiciste, con la duda, y con el corazón, se llama a Dios. Y adiós, que Dios te hará cumplir esto en la preparación del Espíritu Santo, amén. y vamos a poder purifica mi señor mis pecados ahora hermanos y hermanas para quienes saben que se sirven vuestros que se agradan a los padres de todos los poderosos Dios que es todopoderoso que concede a los padres de la vida delante de su igualdad dar al Señor para que y entre amor por ti transformemos este padre y montación santa para nuestra vida para salvación de todos los críos del Señor el Señor es que por todo el Señor levantemos el corazón estamos gracias al Señor nuestro Dios es justinizario en verdad es muy necesario entender salvación de gracias Padre Santo siempre y en tu lugar en el contexto de tu lengua amada este es tu palabra para que destruir la muerte y manifestaron las expresiones entre los brazos y en la luz y a ser de mi para que no pueda los santos por eso vamos a decir ¡Santo! 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 Es el Señor Dios de los seres. Lleva de la santa izquierda a la tierra de tu gloria. ¡Ozada en la izquierda! Menos de seis, ven y creen que viene en el nombre del Señor. ¡Ozada en la izquierda! ¡Ozada en la izquierda! ¡Fuente de toda la santidad! ¡Ozada Mino. Por eso, Villarán leватirán pol Kon H R E R Y SAN Olympic TV, de manera que sean para todos. ¡Cuerpo! ¡Es sangre! ¡De nuestro señor Jesucristo! ¡Igual tu gloria a ser en la res�tación voluntaria en las est terminology! ¡Sí! ¡Os rell 있거든요! En los comentarios ¡Enes es necesario ponerse la rodilla de tu pelo! en el momento especial de la gracia bueno yo voy a dar la situación la voluntad de bienestar la voluntad de gracia los partidos los dioses los discípulos que sienten tomar y comer porque este es el cuerpo que será entregado por los bienes el mismo modo para hacer las luces las luces las luces los discípulos que sienten tomen y vengan todos los dedos porque este es el arte de mi sangre sangre de la alianza no debería estar armada por ustedes o por muchos para estar en todos los cristales hago esto en conmemoración mía así como el padre a celebrar la ceremonia de la muerte de la Sede de la Unidad, y te ofreciamos el don de mil causas de salvación. Te doy un gracias, porque nos haces que el desevito de ustedes, este movimiento de México, de Cristo Santo, de la unidad, a todos los participantes de todos los placeres de Cristo, por el Señor de la Iglesia que vive por toda la Tierra, con el Papa Francisco, con nuestro disco, de todos los factores de Cristo, de su pueblo, llevar a su desecencio con la caridad. Acuérdate también que nuestros hermanos y hermanas, que se subieren a la presencia de la resurrección, y fue el medio del bautismo, han intentado formar, tomar parte de su familia. Ayúdanos a seguir a todo el mismo, con un año generoso y que tiene. Acuérdate también que nuestros hermanos, que partieron para la credibilidad, todos los han incorporado como miembros mismos, al cuerpo de Cristo, y escrí también tus nombres en el libro de la vida. Acuérdate de tu hijo, Señor, y de nosotros. Recuérdate lo de tu hija, de todos los que aquí están, Mariana, acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, que se subieron en la resurrección, y de todos los que aquí están, porque se recuérdate con nosotros, así como María, la hermana de Dios, los apóstoles, y acuérdate de los padres, San José, y a través de los que me recalco, que el Señor, que compartiera la vida eterna y que cantara, muchas gracias. Amén. Amén. María, vamos a estar aquí. Para realizar juntos la oración que es un cristianismo que nos ha diseñado. Hagan en nuestro, esta desviación, santo Ricardo, el sexto nombre, y ven a nosotros los que nos ponen, háganos en voluntad de la tierra como en el cielo, da un suelo para sus panas cada día, perdón a nuestras comensas como también a todos los que nos ponen. Y en nosotros los que nos ponen, dios de todo mal, esse amor que consigue la parte de los días para que nos ponen, y vosotros siempre debes empezar con el derecho de la situación y en el hombre, y en el horario donde nos ponen esa afogada de mis hijos. Que tú eres el reino y que tú eres el reino de nosotros, los precios de los santos, los precios de ellos. Pero es lo que se dice a los apóstoles, la paz no tiene ni paz de todo. No pienses que cuentan nuestros pecados en la ley de la iglesia, conforman a tu palabra, conceden la paz y la maldad que vivimos en el reino de los discípulos y de los hijos. La paz del Señor es el Señor con todos. Dios nos partará víctima, la paz. La paz del Señor es el Señor. La paz del Señor es el Señor.